Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Alejo Marino y hoy vamos a hablar del famoso café antibalas. Ese café tan extraño y lleno de grasas que siempre les comparto en mis redes sociales. Ustedes siempre me preguntan, ¿qué es ese café? ¿por qué lo consumo así? Bueno, en este video vamos a hablar sobre eso. El café antibalas nace con David Asprey en Estados Unidos en el 2014, está patentado por él. Es un invento de él, se dice, bueno al menos él comenta que fue en Tíbet y sacó esta idea desde ahí, donde le dieron un té combinado con mantequilla, le dio mucha saciedad, le dio mucha energía y dijo tengo que inventar algo para abrir de esto, por eso inventó el café antibalas, que básicamente consiste en café, al que le suman grasas, como la mantequilla aquí y el aceite de coco. Esa es la receta original, la versión original que se empezó a comercializar desde el 2014, pero por supuesto, como siempre, van saliendo un montón de versiones y variantes distintas y de eso se trata, de experimentar con este café, de agregarle lo que ustedes quieran para hacerlo, por un lado, nutritivo, delicioso y acorde a los objetivos que ustedes tengan. Ahora bien, a este café antibalas también se le puede sumar aceite MST y también se le pueden sumar algunas cosas extras, como canela, cacao en polvo, en fin. En este video yo les voy a mostrar todo lo que yo le pongo, en qué momento lo consumo, cómo lo preparo y demás. Espero que disfruten el video. Antes de adentrarnos en el café antibalas, empecemos por lo primero, por lo más importante y es qué café deberíamos consumir. Bueno, les quiero compartir algunos consejos a la hora de seleccionar, de elegir algún café, alguna marca en particular. Lo primero, lo más importante, compren café tostado, no torrado porque tiene azúcar y además de otros procesos, por eso mi recomendación es que siempre elijan café tostado. Ese es el consejo número uno. El consejo número dos, si tienen la posibilidad, compren café en grano, por supuesto, van a tener que comprar un molinillo o algún electrométrico que les permita moler el café, pero al molerno en el momento, el aroma, la intensidad cambia completamente. Es mucho más rico el café, se disfruta más y por eso les recomiendo comprarlo en grano. Y en último lugar, si tienen la posibilidad donde ustedes viven, en caso de que no, no pasa nada, pero bueno, uno siempre trata de ir perfeccionando lo que consume, tratando de conseguir alimentos de mejor calidad, es que consigan café orgánico, que como todo lo orgánico va a ser libre de pesticidas y otras sustancias que, por supuesto, no queremos que ingresen a nuestro orgánico. Una vez que ya hayamos elegido nuestro café preferido y de calidad, pasamos al café antibalas. Les voy a comentar los ingredientes que yo utilizo. Son los principales, por supuesto se puede preparar con otros ingredientes más, pero bueno, cada uno es una decisión personal. Los principales que yo utilizo son mantequilla gui o manteca clarificada, aceite de coco y aceite MST. La mantequilla gui no hay mucho que comentar al respecto, es una manteca que tiene un proceso extra y luego se convierte en mantequilla gui o clarificada. El aceite de coco, recomiendo que sea extra virgen, prensado en frío, porque también pueden conseguir aceite de coco neutro, pero ya, como todo producto, tiene cada vez más procesos y justamente a medida que van surgiendo esos procesos van perdiendo nutrientes y no es lo que queremos. Por eso recomiendo extra virgen y prensado en frío. Y por último, el aceite MST en realidad es adicional porque el aceite MST es un extracto del aceite de coco. Por ende, con estos dos ya tendríamos un café antibalas tradicional. Pero para aquellos más meticulosos y quisquillosos como yo pueden agregar también una pequeña cantidad de aceite MST que son triglicéridos de cadena media, en inglés, por eso MST. Y la diferencia de un aceite de coco es que el MST se absorbe directamente en nuestro organismo, es decir, es energía rápida, no necesita digestión. Por eso, en mi caso personal, cuando consumo café por la mañana, si voy a entrenar a la media hora o a los 60 minutos, recomiendo consumir café con aceite MST y nada más. Cosa de evitar la digestión, de sentir esa pesadez y poder entrenar con más energía, justamente que nos provee el MST. Sin embargo, si nuestra intención es entrenar a las 2, 3, 4 horas después de consumir el café, en ese caso sí, se los recomiendo que lo hagan completo antibalas para aprovechar al máximo, obtener más energía y obtener más nutrientes. Ya sea que tengan el café molido o vayan a moler el café, yo recomiendo entre 15 y 20 gramos aproximadamente cada 250 mililitros de agua. Por supuesto, estos a nivel personal es de mi preferencia, cada uno puede utilizar menos o más cantidad de cafeína. Va a depender muchísimo de la intensidad que quieran obtener, como así también de la tolerancia que ustedes mismos tengan con respecto al consumo de café. Una vez que ya tenemos nuestro café recién molido o previamente molido y tenemos el agua a una temperatura acorde, que no hierva el agua, eso es importante, colocamos el café dentro de la prensa francesa en caso de que ustedes utilicen el mismo artefacto que yo, en este caso, como pueden ver, es una prensa. Y vamos a echar un poquito de agua que cura el café. Lo vamos a dejar entre 20 y 30 segundos y recién ahí vamos a terminar de verter toda el agua. Aproximadamente, luego de 5, 6, 7 minutos, a mayor cantidad de minutos, estemos reposando el agua dentro de la prensa con el café. Más intenso, más fuerte va a salir el mismo. Por eso también es a preferencia a gusto personal, qué tan suave o qué tan fuerte les guste consumir el café. Y una vez que haya pasado la cantidad de tiempo que necesitamos, pasamos a servir el café. Y ahora sí, lo más importante y lo que todos queremos saber es qué cantidad de aceites y de mantequilla guí vamos a colocar dentro del café. Con respecto a los 3 aceites, a los 2 aceites, perdón, la del de coco y el aceite FST y la mantequilla guí, yo recomiendo empezar con una cucharadita pequeña, una cucharada de té, porque al ser grasas, este va a ser un café muy nutritivo, pero muy pesado, por ende, si nunca lo consumieron, recomiendo que sea una cucharadita de cada uno y con el paso del tiempo, dependiendo qué nutrientes quieran incorporar dentro de su alimentación, vayan añadiendo más cucharadas de cada uno. De todas formas, no recomendaría quizá más de 2 o 3 cucharaditas de té de cada uno, porque si no, va a ser extremadamente fuerte y no es la idea, la idea es que sea nutritivo, pero que también podamos disfrutarlo. Para finalizar este video, me gustaría comentar para quién es ideal el consumo de este café. Yo lo recomendaría para aquellas personas que estén con una dieta citogénica. Tengan en cuenta con respecto al ayuno que sí, técnicamente el café actival las va a romper el ayuno, son grasas, son calorías, pero como ustedes ya saben, o quizá no, el consumo de grasas no genera picos de insulina. Aun así, esto es importante que lo tengan en cuenta. Por otro lado, aquellas personas que necesiten un plus de energía por la mañana, pero no quieran consumir otro tipo de productos, el café con estas grasas es ideal. Y por último, para aquellas personas que quieran aumentar de peso, tengan en cuenta que nuevamente son grasas, tienen muchas calorías y puede ser una muy buena idea como primer alimento a consumir por la mañana. Sin embargo, más allá de todo esto, tengan en cuenta que no estoy dando una recomendación médica, son simplemente consejos. Por supuesto, antes de incorporar cualquier cosa a su alimentación, recomiendo consultarlo con sus médicos de cabecera. Y, por otro lado, ¿en qué momento debería tomar este café? ¿Cuándo es ideal? Yo particularmente lo recomiendo por la mañana, una hora, hora y media, dos después de haberse levantado. ¿Por qué motivo? Porque cuando nos levantamos entra en juego la hormona cortisol que se encarga justamente de despertarnos, de ponernos alerta y no queremos consumir cafeína para levantar más todavía. Por ese motivo, hoy en día se suele recomendar que el consumo de cafeína sea a la hora, hora y media. Por eso lo recomiendo en ese momento del día. Por otro lado, no lo recomiendo consumir muy tarde. Se suele sugerir que el consumo, la última taza de café sea entre las 2 y 3 de la tarde justamente para que no interfiera con tu posterior calidad de sueño por la noche que es lo que no queremos. Se suele decir que la cafeína puede estar en nuestro cuerpo entre 6, 7, 8 horas en nuestro torrente sanguíneo. Por ese motivo, la recomendación final es que ya sea el café antibalas o el café tradicional no lo consuman después de esa hora. Ahora sí, espero que este video les haya gustado y es momento de ir a disfrutar de un delicioso café antibalas. Bueno, espero que a ustedes les haya salido tan pero tan delicioso como de ir.